Hola chicos y chicas de YouTube, esto es un nuevo super canal que sabes de Terraria, la serie de un bajoso, pero bueno, estamos, bueno vamos a, empezar con todo, aquí, se lo maldije, la rosa de la gente, la madre de 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 la madre, para que lo vean todos modos, bueno vamos a liberar la maldición, es que, vamos a mover el agua, porque ya tiene la necesidad de vida, de vida que es, ya se haces, ya ven así es como se mueren de cara, bueno ahora es lo pequeña de la noche, va a estar con nosotros, porque es que la verdad no se que se va a hacer, este gameplay, pues yo quería, maté contra el ojo del ojo del cielo, bueno no se como se dice, o como se escribe, pero creo que es por tantas, por tal la noche, creo que es por durar tanto tiempo en Terraria, creo que era ese, no se cuenta exactamente, o es que no se, es que no se como hacerlo, para invocarlo, o no, para invocarlo, o sea, es que no, es cuantos ojos, no, no se puede invocar, no, no se puede invocar, pero eso, eso es un bioma, Así que yo creo que hoy lo voy a buscar Acabo de dar cuenta que un lado de Creo que era Warner Es que yo se me olvidó Es el único que no puedo creer Hay un regalo, me acaba de dar cuenta Y me da algo de navidad, que me lo digan en navidad O un día antes, yo no sé Pero ahí está En la habitación de las puertas de calabaza Y me acuerdo Cuando me acabo Acordar que está mal hecha esa habitación Porque ocupamos madera Como en esa Porque lo voy a hacer que volver a comer Y así Lo voy a seguir matando Con matar me refiero a zombies Bueno chicas, mil y una aventuras O sea, todo por ese video Estoy viendo todo esto Y casi me muero a veces Estamos llegando y me está llegando Y me está llegando Casi muero Ay, se atreve Este lo mató Este lo mató Este lo mató Este lo mató Entre todos Entre todos Entre todos Ay, otra vez ¿Cuándo vas a estar? Escoge 7 de noche Y eso que llegaste ahí de día O sea Pues de día hasta allá Y ya todo Y ya todo Vamos a seguir 7 de noche Ay, tampoco Bueno, pues es que ya no sé La verdad Hay que hacer Por eso No me acuerdo Por qué le dejé en el olvido En la serie Pero Es que no sé qué hacer Al menos que me voy a esa Cueva otra vez Que lo quedo más Y ya regresamos A la cueva Espero no Encontrame con cosas feas Pero voy a ver el mapa Y ya por este lado Donde nos quedamos Y creo que ya sé Porque no me acuerdo Por qué me morí La verdad Pues es volador ese Que aquí no lo puedo creer Si ya no me acuerdo De esta cueva Creo que fue uno De los últimos Episodes que he subido Se hundió Por aquí me morí Por acá había una lápida Una lápida mía Que se me quede el sexismo Ok Since it has to be Llegar Otra pura Ok Creo que Encontramos esto Ok, me había equivocado y pensaba que ya había Lo tengo Para invocar cuatro veces al mismo jefe Al siguiente video Le invocaremos Si llega el video a dos likes Dos likes y en el siguiente video le invocaremos Pero bueno, vamos a seguir investigando Que me parte como literación Hay pirañas Puedo hacer feo porque no tengo vida Bueno, ya tengo más Y vamos Necesito simplemente esperar Ok, me ingresa Y hasta acá llegamos, yo creo Estaño creo que era Y estaño Y hay una más A ver, por acá Ok, acabo de agarrar Ahorita luminosa Y esta me va a ayudar Pero voy yendo a superficie Ok, vamos con la varita Ah, mira, aquí ya está yendo el agua Ok, son como unas Abraje estas cosas Encontramos una especie de abeja Y acá lo malo es que yo no sé Como a ver, o sea No sé por qué Pero aún Odio Que no me agarre todo Ya me agarran esas abejas Me la juego Me la juego Y no es nada Y parece que me envenenó la abeja Ok, ya tengo más terreno Me acaban de volver a dar Me voy a morir, me voy a morir Ya creo que voy a morir Bueno, espero que les haya gustado este video Hasta la próxima Adiós